Bueno, estamos en emergencia nacional también con lo del dengue, pero esto del coronavirus lo vino a olvidar, esta emergencia. Hay emergencia también de dengue, pero la estamos olvidando. Pregunto, ¿en su casa hay zancudo? ¿Hay zancudo en su casa? Hay bastante zancudo. En este momento que usted está en su casa, limpie, bote los criaderos de zancudo. Pero, se está muriendo la gente por dengue, sí, se está muriendo la gente por dengue. Y nos hemos olvidado de un montón de enfermedades, nos hemos olvidado de un montón de situaciones, pero la gente se está muriendo por dengue. Y para confirmarlo, el doctor Carlos Maldonado que platica a esta hora de la noche con la periodista Alejandra Navarro. Alejandra, buenas noches. Así es, muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros. En Estudios en Efecto, nos acompaña el jefe del departamento de pediatría del referente hospital-escuela, el doctor Carlos Maldonado. Se ha hablado de que los casos de dengue van en reapunte. Nos estamos descuidando por el COVID-19 y en realidad también el dengue nos está matando. ¿Cuántos casos se han contabilizado, doctor? Únicamente en este primer trimestre, según las autoridades sanitarias, confirman únicamente nueve defunciones. Sin embargo, usted asegura que hay más y que los más vulnerables seguimos siendo los menores de edad. Bueno, muchísimas gracias por estar pendientes de todo lo que pasa en el país a nivel de salud, porque en este país no solamente nos estamos enfermando de COVID-19. De hecho, en el Distrito Central, en algunos departamentos que hay cero COVID, hay muertes por dengue. Y esto es muy importante que toda la población lo sepa. El hospital-escuela es como el referente de referencias de todos los pacientes de Olancho, Paraíso, Choluteca, Comayagua, La Esperanza. Y algunos departamentos han estado como muy activos con esto del dengue también. Y antes de decir las cifras, es muy importante que la población que nos está escuchando esta noche sepa algo. Que ya que están en casa y que están compartiendo en familia, pues en familia aprovechen para limpiar su casa, que es una actividad bonita. Se van a divertir porque yo ya le he hecho con mi esposa y mi hija para lograr cambiar nuestra casa también. Entonces, ¿cómo qué cosas pueden hacer ahorita? Si el agua, por ejemplo, está llegando cada 15 días a su colonia y usted tiene pilas, drones, cisternas, todo lo que tenga para almacenar agua, esa noche antes de que llegue el agua, lávela bien y haga la famosa untadita que de todos es conocido, no la vamos a mencionar hoy. La lava bien la pila, deje una paila de agua para que la enjuague bien todos los drones y todo lo que usted tiene para almacenar. Un consejo importante, si tiene drones, no los tape con plástico porque a veces el plástico se rompe y el agua flota y ahí mismo crecen. Entonces, tápelo con una tabla, con lo que sea, pero que el agua no quede a la vista del zancudo para que no vaya ahí a depositar su huevecío. Otra cosa importante también es que elimine todo lo que sea creadero de zancudo, llantas, tápelas, póngales un techo y todas las cositas pequeñas. Mire, nosotros hemos encontrado zancudos en chapas, en pedacitos de conchas de coco, de conchas de mínimo, todo lo que puede almacenar agua, porque usted a veces riega su casa y riega sus plantas y ahí, en esas maceteras que usted tiene en el interior de su casa, también puede tener. Entonces, cualquier cosa que almacene agua, elimínelas o manténgalas bien limpias. Ahora, mire, desde el sábado al día de hoy han muerto cuatro niños menores de ocho años, de ocho, dos de ocho y uno de cuatro, uno de ocho, uno de cuatro y dos menores de cinco años, tres menores de cinco años incluyendo. Entonces, ¿qué implica esto? De Tegucigalpa han muerto dos, que viven uno en la Villa Cristina y otro en el barrio El Pastel. Uno murió antier, amanecer ayer y otro amanecer hoy. Dos de Danlí que uno no logró llegar, llegó ya al hospital fallecido y por eso no se ha contabilizado en el hospital de la escuela y otro que llegó y estuvo aproximadamente dos horas también de Danlí. Entonces, es muy importante que estos departamentos de Francisco Morazán y El Paraíso se pongan las pilas, como decimos en el Argo Popular, no solo para estarse lavando las manos, sino también para el agua que está almacenando, poderla mantener limpia porque se están muriendo los niños. Contabilizamos en el hospital de la escuela con estas cuatro muertes aproximadamente nueve solo en el hospital de la escuela y hablo de solo niños. No estamos hablando de todos los niños que han muerto en El Paraíso, en Comayagua, en Esperanza y en el resto de Francisco Morazán que no han llegado al hospital de la escuela. A propósito, doctor, ¿cuáles son los lugares de mayor incidencia en cuanto al dengue? Bueno, en cuanto al dengue, ahorita los reportes que nosotros tenemos de acuerdo a la afluencia de los pacientes es El Paraíso, que hay bastantes casos y bastantes muertes, ¿verdad? Y Francisco Morazán, exclusivamente del distrito central, que hay dengue todos los días. Mira, nosotros tenemos una sala que yo ya lo había comentado anteriormente, que fue cerrada hace un mes y la tuvimos que reabrir porque hubo un repunte. La semana pasada se reabrió la sala y abrimos con 10 pacientes, algo que para este tiempo no lo esperábamos, pero significa que hemos descuidado el aseo de nuestra casa y obviamente esto está implicando que más niños están muriendo y podríamos decir que en la zona centro-oriente lo que nos está matando es el dengue y no es el COVID. Entonces hay que ponerle mucho ojo. Bien, muchas gracias al doctor Carlos Maldonado, jefe de pediatría del Hospital Escuela. Cuidar de su hogar y cuidar también de sus menores. Junto a César Reyes, compañeros, regresamos con ustedes a los estudios. Buenas noches. Buenas noches.